Amateurismo en vivo y en directo desde Munchen por primera vez. 70 Avenida Independiente de Munchen versus Juventud Teniente Merino. Un huracán al cuadro de Merino, duende de nuevo un tornado del fútbol. ¡Vamos Merino! ¡Vamos! 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 Desde Munchen por primera vez la pasión por los colores. ¡Y Lucas! ¡Lucas mete hasta la cabeza a Lomerín! Señoras y señores. ¡Merino! ¡Vamos Merino! Señoras y señores comienza. Entonces el partido de Merino que lo necesita ganar. ¡Vamos! ¡Tiro de un mediano cuadro verde! ¡Atento que viene el tiro libre para Merino! ¡Cuidado! ¡Viva que ahí viene el primero! ¡Gol! 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 ¡Va Matías! ¡Matías! ¡Agárrate que se subió arriba de la moto! ¡Va Matías! ¡Matías! ¡Matías! ¡Va dejando uno en el camino! ¡Es un golazo! ¡Matías! ¡Matías! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Termina esta obra de arte máximo! ¡Termina esta obra de arte que hizo el Matías! ¡Dejó uno, dos, tres en el camino! ¡Se subió arriba de la moto! ¡Y fue un golazo de Merino, señoras y señores! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dice la barra del verde! ¡Y estuvo cerca nuevamente! ¡Es un golazo de Merino! ¡Va Metino, pelota al área! ¡Cuidado, vieron el centro! ¡Gol! ¡Patías! 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 ¡Gol! ¡Va Montero, va Montero, Montero! ¡Gol! 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 ¡Nos vamos a penales por amateurismo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Penales, penales, penales! ¡Dueces del gol! ¡Penales! ¡Martín! ¡Mateo lo atajó! ¡Lo atajó el arquero de Merino! ¡Mira! ¡Tremendo! ¡Espectacular Mateo! ¡Espectacular Mateo! ¡Mateo Sagredo! ¡Ataja! ¡Fuente Alba! ¡Su papá debe estar nervioso! ¡Lucas! ¡Matías! ¡Tremendo! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremenda definición! ¡A penales! ¡Señoras y señores! ¡De infarto! ¡De infarto! ¡No! ¡No tienen nada que reprochárselo, muchachos! ¡En absoluto! ¡Lo dieron todo! ¡Mereino! ¡No! ¡Vamos Chiquillo! ¡Y a levantar cabeza Merino! ¡A levantar cabeza el cuadro verde! No hay que olvidar las alegrías que le dio este equipo a su hichada. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga!